Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, estamos a martes 31 de agosto, último día de este octavo mes del año. Un día más, la información local es protagonista a través del 107.8. Quédese con nosotros porque comenzamos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Atención porque hoy, hasta las 2 de la tarde, está teniendo lugar en el pabellón polideportivo de Arcos la vacunación a mayores de 12 años cumplidos. Se está administrando vacunas de Pfizer y Moderna. Aquellos que acudan a vacunarse y no hayan pasado el COVID-19 en las últimas cuatro semanas podrán vacunarse sin cita previa. Además, detallar que los menores de 16 años deben acudir acompañado del padre, madre o tutor. Recordamos que están hasta las 2 de la tarde en el pabellón polideportivo de Arcos. Esta mañana ha tenido lugar en el edificio Emprendedores un pleno extraordinario con tres puntos en el orden del día. En el primer punto se ha aprobado la solicitud de compatibilidad de la figura del funcionario público. En el segundo punto se ha aprobado la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Y en tercer lugar se ha felicitado a diversos agentes de la Policía Local por actuaciones desempeñadas en acto de servicio. El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en Cádiz a un 21% más de mujeres víctimas de violencia sexual en el primer semestre de este año. Concretamente se han atendido a 96 mujeres, son 17 más que los datos registrados en junio del año pasado. De las 96 mujeres atendidas, un total de 20 acudieron al Instituto Andaluz de la Mujer por primera vez en busca de ayuda, mientras que el resto de usuarias ya habían estado alguna vez en esta institución. Según la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, las mujeres gaditanas confían cada vez más en un servicio que se antoja fundamental para su recuperación física y emocional y por tanto se atreven a dar el paso de solicitar ayuda que se ofrece de forma gratuita a través de intervención jurídica y psicológica. Las usuarias que son atendidas son mayores de 18 años que hayan sufrido abusos o agresiones sexuales y también son atendidas a adolescentes mayores de 16 años. Celia Mañueco, asesora del programa del Instituto Andaluz de la Mujer, así daba a conocer los datos del primer semestre de este año. El Servicio de Asesoramiento Jurídico, Asistencia Legal y Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual del Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en el primer semestre del 2021 en Cádiz a 96 mujeres, un 21% más que en junio del 2020. Las nuevas usuarias han crecido un 81%, pasando de 11 a 20 en estos meses. El resto de mujeres víctimas de abusos y o agresiones sexuales atendidas en el IAM 76 son usuarias con entradas en periodos anteriores y que han continuado recibiendo asistencia jurídica y psicológica. Estos datos reflejan que las mujeres gaditanas confían cada vez más en un servicio que se antoja fundamental para su recuperación física y emocional y, por tanto, se atreven a dar el paso de solicitar ayuda. El alcalde de Arcos, Isidro Gambén, ha anunciado que a partir de este próximo viernes 3 de septiembre se abre al tráfico la calle Muñoz Vázquez tras ejecutarse las obras de mejora de saneamiento y abastecimiento de este céntrico vial. Esta obra, según el alcalde, tenía previsto su finalización para finales del mes de noviembre, aunque se ha conseguido culminarla dos meses antes. Esta actuación va a permitir que la calle Muñoz Vázquez cuente con un nuevo sistema de iluminación, con una nueva red de saneamiento y abastecimiento y, además, con una nueva arboleda de naranjos. Y Isidro Gambén así lo desayaba. A partir del próximo día 3 de septiembre, es decir, a partir del próximo viernes, se va a abrir al tráfico la calle Muñoz Vázquez, la calle del paseo. Saben ustedes que hemos estado varios meses trabajando en esa calle por necesidad. Era una obligación hacer las obras necesarias para descentrar esa calle por los problemas que tenía. Problemas muy, muy serios. Problemas de abastecimiento, problemas de saneamiento, falta de iluminación, problemas de asfaltado, etcétera, etcétera. Hemos conseguido que la obra se termine dos meses antes de lo previsto. Estaba previsto que finalizaran para finales del mes de noviembre y hemos conseguido que el próximo día 3 de septiembre se pueda abrir al tráfico. Con ello va a quedar una calle preciosa, una avenida preciosa, con una buena iluminación, con una buena red de saneamiento y de abastecimiento, con su arboleda de naranjos que se quitaron por el problema de que estaban encima de la red de tuberías y que ahora mismo se van a poner también. Va a llevar también, entre farolas y farolas, unas jardineras para delimitar lo que es el acerao de la calzada para el tráfico y, en definitiva, hemos conseguido recuperar una avenida, una calle para el disfrute y para el relajamiento del tráfico en nuestra localidad. Quiero pedir disculpas por todas aquellas molestias que hayamos podido ocasionar durante todo este tiempo, pero estaba justificado por la necesidad de intervenir necesariamente en esa calle. Entre otras cosas, porque la red de saneamiento no estaba conectada a la red general, lo que producía fugas de manera continuada que desembocaban en el subsuelo de manera directa. Eso se ha solucionado gracias a la red de tuberías que se han colocado ahora, totalmente nuevas y homologadas, y tenemos una calle, una mejora de infraestructura muy necesaria para nuestra localidad en el centro urbano. No quiero terminar sin terminar de decir y agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible esta realidad mis gracias, mi agradecimiento a los técnicos, a los encargados, a los oficiales, a los operarios, a todos aquellos que han hecho posible realizar este gran trabajo y por anticipado en nuestra localidad. Seguiremos trabajando, como no podía ser de otra manera, en la misma calle, pero sin cortar el tráfico, porque queremos, lo mismo que hemos hecho en la zona de Muñoz Vázquez, hasta la altura de la biblioteca municipal, lo queremos ir haciendo hasta la intersección de la calle Josefa Moreno, seguro, pero esta vez sin interrumpir el tráfico. Palabras del alcalde anunciando la apertura de la calle Muñoz Vázquez para este próximo viernes 3 de septiembre. Hay más noticias. Le hablamos ahora de los actos en honor a la patrona de Gédula, la Virgen de la Salud, porque este viernes 3 de septiembre, de 7 de la tarde, a 10 de la noche, tendrá lugar una ofrenda floral. Le hablamos ahora del solemne trido en honor a María Santísima de la Fuensanta. Los próximos días, 2, 3, 4 y 5 de septiembre, tendrá lugar el trido en honor a María Santísima de la Fuensanta en la parroquia de María Auxiliadora. Es jueves 2 de septiembre, a las 8 de la tarde, la Eucaristía irá dedicada a los más necesitados. El viernes, a las 8 de la tarde, la Eucaristía se dedica a los más afectados por la pandemia y profesionales implicados. Y el sábado, a las 8 de la tarde, la Eucaristía irá dedicada a los niños y jóvenes de la hermandad. El 5 de septiembre, a las 11 de la mañana, se celebra función principal con motivo de la festividad de María Santísima de la Fuensanta. Seguimos hablando del mundo cofrade y le hablamos ahora de la imposición de la medalla de oro de la ciudad al Santísimo Cristo de la Veracruz. El sábado 18 de septiembre será impuesta la medalla de oro de la ciudad al Santísimo Cristo de la Veracruz, la imposición de tener lugar en la Basílica Menor de Santa María. Habiendo obtenido los pertinentes permisos por parte del Obispado y del Ayuntamiento de Arcos, la imagen del Santísimo Cristo será trasladada públicamente en procesión desde la Capilla de San Juan de Dios hasta la Basílica en la jornada del viernes 17 de septiembre para la imposición de la medalla. Y el sábado 18, tras la imposición, se celebra una procesión extraordinaria de regreso hasta la Iglesia de San Juan de Dios. Con motivo de la imposición de esta medalla de oro, el pasado viernes tuvulgar en el Parador de Arcos, la presentación tanto del cartel anunciador como de la papeleta de sitio de esta procesión extraordinaria. En este acto, el autor de la papeleta de sitio, Antonio Jaén, agradeció a la Hermandad de la Veracruz este encargo con motivo de este aniversario. Antonio Jaén así describía los detalles que contiene esta papeleta de sitio. Quiero agradecer, obviamente, a la Hermandad de la Veracruz por confiar en mí este encargo, que tanta ilusión me hace, en un año complementario a lo que hubiera sido el 475, vamos a añadirle el más uno a este aniversario. Y la verdad es que la obra es una obra que se despoja a Cristo de todo, ¿no? Cristo es el único protagonista enmarcado en un fondo negro, utilizando diferentes texturas para dar un toque urbano, un toque contemporáneo, un toque también abstracto en ese Cristo, ¿no?, que ese blanco y negro donde se resalta mucho la luz, ¿no?, de su efigie, así como de Laura, ¿no?, que simboliza la divinidad de Cristo. Por otro lado, en el reverso de la propia papeleta se encuentra lo que puede ser posiblemente el motivo, el icono más característico del Cristo de la Veracruz, como es la vela, ¿no?, ese cielo de estrellas, ese cielo que se abre, ¿no?, cuando Cristo muere, simbolizado en Arco de la Frontera, gracias al Cristo de la Veracruz, historia viva de esta ciudad. Por otro lado, Inmaculada Peña, autora del cartel de esta procesión extraordinaria, mostraba su agradecimiento a la hermandad de la Veracruz por este encargo, un cartel que, según Inmaculada Peña, retrata el rostro frontal del Santísimo Cristo de la Veracruz, realizado con la técnica de dibujo, en este caso, a pastel sobre papel. Me hace especial ilusión poder dar a la hermandad una obra para ilustrar el cartel de esta esperada salida extraordinaria de su titular, el Santísimo Cristo de la Veracruz. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Gobierno de la hermandad la confianza depositada en mi estilo y obra. Y, en especial, me gustaría dar las gracias a Francisca Sánchez, a Manuel Romano y a David Villalba por su afectuoso cariño y entrega durante todo el proceso de ejecución de la obra. También quiero dar las gracias a Francisco José Becerra por estar siempre a pie de cañón y por tu apoyo incondicional. Una obra que retrata el rostro del Santísimo Cristo de la Veracruz y está realizada en la técnica de dibujo a pastel sobre papel. El ángulo del rostro elegido es frontal, dentro de una composición clásica, simétrica, equilibrada y solemne, muy acorde con el sentimiento general que desprende la imagen. El estilo empleado es personal y sigue la línea de retratos devocionales que llevo desarrollando para la Semana Santa de Jerez desde que cursaron mis estudios en Bellas Artes, donde lo principal es el propio rostro de la imagen, sin añadidos o elementos que distraigan la mirada del espectador. El cartel es el producto publicitario más artístico. Su objetivo principal es la comunicación de un mensaje, que sea claro para cualquier tipo de público y, al mismo tiempo, llame su atención. Las tonalidades doradas de la policromía de la imagen, así como su corona de espinas, evocan la luz divina, cuya intencionalidad es que sea mirado por las personas en la calle para dar a conocer su salida extraordinaria. Una de las manifestaciones más populares de la ciudad. Espero de corazón que el resultado cumpla con todas las expectativas y sea del agrado de todos los cofrades arcenses, en especial de los hermanos y hermanas de la corporación. La hermana mayor de la hermandad de la Veracruz, Laura Oñate, detallaba, por su parte, que la procesión extraordinaria del viernes 17 de septiembre será el pistoletazo de salida a una agenda de actos y actividades que se van a desarrollar durante los próximos meses. De ahí que haya pedido al pueblo de Arcos que participe en todo lo que se organice. Yo simplemente, pues, este es el acto que da el pistoletazo de salida a lo que nos avecina y, pues, deciros que con mucha ilusión lo estamos afrontando, todos los acontecimientos que nos están llegando y todo lo que vamos a tener y simplemente, pues, invitaros a que nos acompañéis, a que nos apoyéis en todo lo que vamos a tener en sucesivo. Por otra parte, la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Arcos, María José González Peña, espera que esta procesión extraordinaria sea una despedida al COVID-19 y vuelva la normalidad para poder disfrutar el año que viene de la Semana Santaracense. Simplemente me voy a quedar con una frase de la autora que ha hecho el cartel anunciador que, leyendo su biografía, he visto que retrata normalmente y que alude mucho al tema de las despedidas. Esperemos que sea un augurio y que podamos despedir así el COVID-19 de esta travesía que llevamos pasando y que, por fin, pues, bueno, podamos disfrutar de lo que es nuestra Semana Grande, la Semana Santa, para este año 2022. Por otro lado, el Delegado Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Miguel Rodríguez, detallaba que con esta procesión extraordinaria el Cristo de la Vera Cruz vuelve de nuevo a procesionar por las calles, un acto que tiene que servir para olvidar el pasado y volver de nuevo a darle normalidad a nuestras vidas. Esto es el pistoletazo de salida. Pero yo, en términos cristianos, diría que esta es la resurrección, porque volvemos otra vez a la calle. Toda la gente que nos gusta, todos los cristianos, los que nos gusta esta forma de vivir, la cristiandad, en la calle, pues tenemos con el Cristo una oportunidad extraordinaria de volver a trasladar ese mensaje evangélico, esa tranquilidad a la gente que lo están pasando tan mal en esta época pasada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en positivo. Creo que este acto del 475 aniversario del Cristo de la Vera Cruz es un mensaje positivo, porque tenemos que aprovechar esta oportunidad para coger ese mensaje, como decía antes, olvidar lo que hemos pasado y empezar a darle normalidad a nuestras vidas. El Cristo que vive en el hospital va a salir, junto con la soledad, para darnos la salud. Y yo espero que de esa forma podamos tener todos los cristianos esa forma de ver de nuevo el mensaje en la calle. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Le hablamos ahora de fotografía porque hasta el 19 de septiembre se puede contemplar en la calle Escribanos, en el caso antiguo, la exposición de fotografía denominada Focal en la calle. Es una exposición compuesta por distintas fotografías de mucha calidad realizadas por los componentes de la Asociación Focal. Su presidente, Diego García Silva, así lo resaltaba. Hablar un poco de la exposición que Focal hace cada año en la calle Escribano, esa bonita calle que tiene un recorrido turístico muy importante en Arcos. Las fotos que tiene Focal expuesta ahora mismo son fotos que tienen muchísima calidad, dado el alto nivel fotográfico que están adquiriendo todos los componentes de Focal. Como ya sabéis, participamos en muchas ligas y estamos muy bien clasificados y el resultado de ese trabajo que normalmente se viene realizando Focal es el que hoy tenemos aquí en la calle Escribano. Bueno, y la exposición, decir que os paséis por la calle Escribano, que la exposición es interesante y el paseo por el casco antiguo también. Esta exposición denominada Focal en la calle surge con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Fotografía. La delegada de Cultura, María Macías, ha detallado que con esta muestra que se puede contemplar, recordamos, hasta el 19 de septiembre, en la calle Escribanos, el Ayuntamiento lleva la cultura a las calles. Con motivo del 19 de agosto, que es el Día Mundial de la Fotografía, un año más, hemos querido desde la Delegación de Cultura, junto con Focal, hacer una nueva edición de Focal en la calle, en la calle Escribano. Ya venimos repitiendo, como comento, esta actividad. Además, bueno, es una de las intenciones llevar la cultura a las calles, que no esté solamente en la sala o en el palacio o en el mayorazgo, sino que también esté en la propia calle. Y nada, pues simplemente invitar a los vecinos y vecinas de Arco a que acudan a visitar esta exposición y a todas las personas que nos visiten desde fuera. Agradecer una vez más a Focal su trabajo desinteresado, porque nos han pedido todas sus imágenes, todas sus obras, a la Delegación de Cultura, para que podamos exponerlas y para que puedan disfrutar todas las personas que se acerquen a ellas. Y poco más, también, pues bueno, pedir el respeto que ya se vienen teniendo hasta estas obras, que bueno, a pesar de estar en la calle, pues no han sufrido, gracias al parecer que el civismo de la gente en esta ocasión, ninguna clase de vandalismo. Y bueno, pues pedir este mismo respeto que ha tenido años anteriores, pedirlo para este año, y sin más, pues agradecer una vez más a Focal. Continuamos hablando de fotografía, porque Arcos de la Frontera va a acoger, a principios de octubre, el cuarto Salón Internacional de Fotografía Digital Ciudad de Arcos, que este año estará dedicado a Rafael Barrios Gil, miembro de la Asociación Focal, fallecido hace pocos meses. Aquellas personas que quieran participar en esta nueva edición pueden inscribirse en la web focal.fotogenius.es. La fecha límite de admisión de fotografías finaliza el 26 de septiembre y el fallo del jurado será los días 1 y 2 de octubre. Diego García Silva, presidente de la Asociación Fotográfica Focal, ha destacado la labor de su asociación a lo largo de los últimos 30 años, una gran labor que ha hecho posible que muchos de sus componentes hayan conseguido premios y también reconocimientos, no solo a nivel nacional, sino también, pues, a nivel internacional. Focal lleva unos 30 años fomentando la fotografía, colaborando con la Delegación de Cultura, la Delegación de Cultura con Focal. En los últimos años estamos participando en salones internacionales. Un buen número de socios tienen reconocimiento internacional de la Federación Internacional del Arte Fotográfico y de la Confederación Española de Fotografía. Y, además, hemos conseguido a nivel individual y como colectivo decenas de premios en esos salones. También hemos participado en las ligas de la Federación Española de Fotografía y de la Federación Andaluza de Fotografía y la provincial. Siempre hemos estado en los primeros puestos. Este cuarto salón, Ciudad de Arco, por este año será dedicado al compañero y amigo Rafael Barrio, que falleció hace unos meses. Habrá un apartado y un premio especial al flamenco. Se distribuirá en cuatro modalidades, blanco y negro, color, periodismo y viaje. Por otra parte, la Delegada de Cultura, María Macías, ha agradecido la labor de la Asociación Focal, la labor que realiza en Arcos, no solo a nivel fotográfico, sino también porque difunden el nombre de nuestro pueblo, el nombre de nuestra ciudad, allí donde van. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Federación, porque siempre apoyan todo lo que tiene que ver con la fotografía en Arcos y es importante tener ese respaldo. Y, por otra parte, no puedo hacer otra cosa que agradecerle a Focal. Agradecerle a Focal porque, si la fotografía en Arcos es lo que es, si Arcos es un referente de fotografía, como lo es actualmente, en una gran medida es gracias a ello, es gracias a las actividades de Focal. Y, bueno, es por eso que en la última Gala de Andalucía que hicimos, Focal se llevó la medalla de promoción de la ciudad, porque es cierto que ponen el nombre de Arcos por todo el mundo y eso siempre es de agradecer. Además, siempre están dispuestos a colaborar en todas las actividades culturales, Focal en la calle, en todo lo que es exposición, en todo lo que hacemos, siempre están dispuestos a colaborar. Y yo, como delegada de Cultura, pues no puedo hacer otra cosa que estar agradecida y estar orgullosa de lo que es Focal, de lo difícil que es mantener una asociación tanto tiempo y, encima, que cada vez va más y cada vez es más exitosa. Misa de difuntos, la misa de difuntos por el eterno descanso de María García Gómez, madre de nuestro compañero Manuel Tellez, tendrá lugar este viernes, 3 de septiembre, a las 8 y media de la tarde, en la parroquia de San Francisco. Con su asistencia, sus familiares les quedarán muy agradecidos. Deportes. En materia deportiva, destacar que la Delegación de Deportes tiene abierto hasta hoy martes el plazo de preinscripción de baloncesto federado en las categorías pre-minibásquet, infantil, junior, minibásquet y cadete, y también el plazo de preinscripción de fútbol federado, aquí en Arcos, en las categorías pre-Benjamín y Benjamín, y en Gédula, en la categoría pre-Benjamín. Si quiere más información, puede dirigirse a la Delegación de Deportes. Y hablando del mundo deportivo, este fin de semana, días 4 y 5 de septiembre, el Lago de Arcos acogerá el primer campeonato de España de Jóvenes Promesas de Calle Apolo, una cita que se va a llevar a cabo en el Centro Municipal de Deportes Náuticos. El cartel de este evento deportivo se presentará mañana miércoles, a las 6 y media de la tarde, en el pabellón municipal de deportes. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy tendremos en Arcos alternancia de nubes y claros, con temperaturas que alcanzan los 34 grados, mientras que las mínimas se van a situar en torno a los 18 grados. El viento va a soplar suave del sur. Mañana miércoles bajan las temperaturas, tendremos máximas en torno a los 30 grados, con mínimas que rondarán los 20 grados. Mañana soplará viento suave del sur. Servicios informativos. Radio Arcos, emisora municipal. 107.8 Estamos a martes. La farmacia de Guardia en Arcos corresponde a Antonio Francisco Castro Díaz, situada en la calle Doctor Fleming número 4, en el barrio de María Auxiliadora. Finalizamos con este dato. Saludos y hasta la próxima cita informativa. Saludos y hasta la próxima cita informativa.